Y llegar aquí a Asengan, Juan Carlos, es el resumen obligado porque todo este fantástico carnaval denominado Carnaval Federal de la Alegría 2015 tuvo un cierre de lujo aquí junto a toda la gran convocatoria del Carnaval de Asengan. Sí, contento porque las cinco noches que tuvimos del carnaval, cerrado el 14, fueron un éxito todas las noches y el día lunes coronamos esa fiesta con el Carnaval Federal donde, digamos, es una noche que se les regala al pueblo donde la entrada es libre y gratuita y todos aquellos que esperan ese día para disfrazarse y divertirse esa noche, lo hace, ¿no es cierto? Fue colmado de gente, se eligió la reina del carnaval que es la que después nos representa todo el año a nuestro pueblo, que la chica es Priscila Están. Así que bueno, una muy linda noche, culminamos hasta las 3 de la mañana con tres bandas, dos bandas locales y una banda de Paraná, la banda pegó en el palo, así que la gente se divirtió a pleno. Principalmente fue coronar un esfuerzo que ustedes fueron desarrollando durante un trabajo mancomunado con las dos comparsas Malibú-Marumbá, Marumbá-Malibú, y este trabajo a través de una asociación mixta, se puede decir, ¿no? Por el apoyo de ustedes desde el municipio para allornar todo el esfuerzo necesario para un balance sumamente positivo. Sí, yo digo que siempre cuando llegan los momentos de evaluar cómo encarar el carnaval hay coincidencias, en otras no. Y bueno, una de las cosas que se apuntó este año, y por eso también quiero agradecerle, digamos, el apoyo que tuvimos desde su lugar en su momento cuando se nos ofertó su trabajo, como siempre, hay que evaluar costos, las comparsas sabemos lo que les cuesta, y bueno, fue una decisión que por ahí se tuvo que tomar desde el municipio también, que teníamos que darle otro ímpetu a nuestro carnaval, y gracias a Dios creo que lo suyo se vio demostrado en la gran cantidad del marco público de Santa Fe y de otros lugares que vinieron también. Simplemente, Juan Carlos, capitalizar una trayectoria de muchos años, de aquellas gloriosas convocatorias del carnaval de Asengan, que estaba don Martín, mi padre, donde había muchos menos propuestas del carnaval, y hoy exige, ¿no?, ante tantas convocatorias, la profesionalidad para aprovechar estos medios televisivos, que son de una convocatoria regional, porque se vio reflejado mucha gente de Santa Fe, de la zona de Paraná también, que no cabe ni una duda, que vio en Asengan un lugar de esparcimiento, con tranquilidad, para dejar a sus chicos libremente, que correteen por aquí, por este gran escenario, con mucha seguridad, gran comodidad para disfrutar, y un clima realmente de carnaval. Sí, yo siempre hago la aclaración que nosotros somos una comunidad bien chica, somos de 5.000 habitantes, y albergamos 5 o 6.000 personas, demuestra, digamos, la convocatoria que tiene. A veces uno lo hace en una ciudad grande, con que te vaya el 30% de esa ciudad, pero nosotros vamos a eso, el nivel que hemos tratado de llevar durante estos más de 40 años. No son pocos, Marumbá tiene más de 40 años, Malibú 40, así que bueno, eso demuestra la organización, donde la gente, gracias a Dios, al final el corso te lo demuestra, diciendo qué organización, dónde pueden divertirse, gracias a Dios, en las 6 noches, porque con la fiesta del carnaval federal no hubo un incidente, no hubo un robo, eso demuestra que hay un trabajo de muchos meses. Quizás sirva como factor de convocatoria, digamos, para seguir trabajando profesionalmente en el futuro, pero termina el carnaval, está una etapa concluida, y hay otro gran desafío que reciente vimos en la escuela, allí trabajando, ultimando los detalles, porque se viene, se viene el ciclo escolar, y Asengam va a tener una escuela muy nueva, muy moderna, con todas las exigencias de hoy. Sí, ese era un desafío, Martín, cuando yo asumí la gestión en el 2011, esa escuela estaba en estado, abandonada, en estado de deterioro, ya para desaparecer, y nosotros dijimos que esa escuela se iba a seguir, y que se iba a inaugurar, gracias a Dios. Si todo va como lo pudimos observar con usted, para mediados de marzo se estaría ya dando clases en la escuela secundaria, Eduardo y Federico Asengam desde ahí. Y estaríamos ayudando también a nuestra única escuela pública, que es la escuela 71, que tiene más de 100 años, que está colapsada de chicos, porque funcionan 5 establecimientos educacionales. Así que, bueno, una alegría, porque semejante obra que ustedes la pudieron ver, si Dios quiere, a mediados de marzo podríamos estar inaugurándola. Bueno, muy bien, y nos comprometemos a estar presentes en ese gran acto, porque no cabe una duda que será la educación, y el apoyo a los objetivos de crecimiento, que toda comunidad no puede estar ajeno, que deba haber una buena educación, pilar fundamental para el desarrollo, y ver un futuro con mucho optimismo. Así de esta manera brindamos el resumen, y gracias, gracias a todos los que respondieron a la convocatoria, para llegarse hasta aquí, hasta el Carnaval de Asengam, que fueron también ustedes, grandes protagonistas de este éxito.